Buenas noches señores, buenas noches, qué gusto, enorme estar con todos ustedes. Llegaron los de Tierra Caliente y llegaron para hacerlos bailar y disfrutar en esta noche tan bonita, así es que repárrense, vamos a dar inicio directamente y a todo color en vivo para ustedes, la dinarquía de Tuzantla, así es que vamos a darle muchachos, como dicen. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar con vosotros. Oye, son las dos de la mañana, y que a tus puertes, se venís, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las dos de la mañana, durmiendo yo tomando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!